En el paro de transportistas, dos sicarios acabaron con la vida de un conductor de un auto en Virú. La víctima fue atacada a balazos. La escalofriante escena muestra una vez más el nivel al que llega la violencia en la provincia de Virú en La Libertad. Esta vez ni el paro de transportistas a nivel regional fue impedimento para que sicarios acabaran con la vida del conductor de un taxi en el centro poblado Víctor Raúl. Todo sucedió cuando el reloj marcaba las 12 del mediodía con 30 minutos. La víctima fue alcanzada por dos sujetos que a bordo de una motocicleta le dispararon directo a la cabeza y en cuestión de segundos le arrebataron la vida. El fallecido fue identificado por las autoridades como José Luis Campos Ávila. Aunque por las circunstancias todo se trataría de un ajuste de cuentas, los pobladores transmiten su desconfianza en medio de un estado de emergencia. No podemos hacer nada, mira, ahorita hay tantos asesinatos todas las semanas, mate y mate. Y ahí es una indignación, o sea, tratamos de indignar otras cosas. Ahora la policía, los policías, ¿qué ganan haciendo? ¿Por qué? Como dice, acá es lo que debe levantarse el pueblo, los ronderos. Es una indignación para toda la población y sobre todo para que los niños que vean este tipo de escena no está bien. Yo como moradora de este lugar sí me indigna porque también soy vecina y el impacto que hace esta noticia deja a familias en el luto. Lo que podemos hacer es levantar todo el pueblo, todo el pueblo y cerrar todas las calles de acá, que es Víctor Raúl, Siembra de Valle, todo cerrado para poder controlar esta delincuencia que tenemos. En apenas 10 días se han registrado 5 crímenes en esta provincia de La Libertad, lo que la convierte en una de las más afectadas por temas delincuenciales.